¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 22 de marzo, vamos a tratar la conmemoración de dos días, uno del Día Mundial del Agua, que me parece muy importante, y también déjenme contarles un poco del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, que se celebra no el día de hoy, sino el miércoles, por lo cual sí quiero platicarles un poquito de este tema, porque es una enfermedad que no ha sido lo debidamente atendida, que sigue ahí oculta ahora con lo de la pandemia del COVID, pero de esto vamos a hablar en la segunda parte del día de hoy. Vamos a empezar con lo del Día Mundial del Agua, el lema propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para generar conciencia sobre la importancia del líquido es, valoremos el agua. Ojalá que sí lo valoremos, que lo valoremos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ecológico, y no desde el punto de vista monetario, porque bueno, ya por ahí nos enteramos que el vital líquido ya cotiza como materia prima en la bolsa de valores de Wall Street, la cual a mí se me hace terrible porque, pues, ya diría Don Manuel Serrat por ahí, no hay que confundir valor y precio. Y qué decir que el agua es el recurso más importante con el que contamos, cuando una población no tiene acceso al agua potable, tampoco puede ejercer otros derechos como, pues, la vivienda digna, imagínense una casa sin agua, ni tampoco, pues, cuestiones de salud, ¿no? Ahora que, pues, está tan socorrido el lema ese de lávate las manos continuamente, o cuando tuvimos el H1N1, pues, si no hay agua, pues, ¿qué nos vamos a lavar, no? Y cuestiones educativas, pues, qué decir, una escuela sin agua potable, sin agua para sus estudiantes y sus maestros, pues, imagínense también, ¿no? Pero también hay que decir que la escasez del agua o la abundancia del agua afecta de una u otra manera la industria y las fuentes de empleo. Pues, ya sabemos que es uno de los insumos más elementales en cualquier actividad económica. Quiere decir también del ámbito político que cada vez se ve menos lejano la aparición de conflictos de mayor dimensión por la disponibilidad y el acceso al agua dentro y entre los países, pues, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Hay que decir que el agua, además de ser vital para el consumo humano y el sostenimiento cotidiano de la vida, es esencial para la producción de prácticamente todo. No hay nada en la economía que no utilice agua de algún modo u otro. En México, en 2012, se reformó el artículo cuarto constitucional para incluir el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua, pero, pues, desafortunadamente esto no se ha cumplido de todo, principalmente, pues, en algunas regiones. Ya sabemos, ya sabemos en qué regiones no se ha cumplido de todo. Hablamos de zonas rurales, zonas marginadas, barrios periféricos, etcétera. Y aquí hay que decir que, si bien es cierto que hay unas zonas más afectadas que otra, México tiene una gran crisis hídrica. Bien, si ustedes acaban de salir unas notas donde hablan, por ejemplo, en el periódico La Jornada, de que el 83% del país tiene algún grado de sequía, es decir, nos estamos quedando sin agua. Y que otros indicadores que dan que el 70% de las concesiones de agua están concentradas solamente, fíjense, 70%, solamente concentradas en el 2% de los usuarios. Y esto se refleja en que hay al menos 41 millones de personas aquí en el país que carecen de agua diariamente y aún hay casi 9 millones de personas, vamos a dejarlo en 8.5, que no tienen conexión a la red de agua potable. Y una cosa es tener acceso al agua potable dentro de una red, y otra cosa es que se las lleven en pipas a uno o que uno tenga que caminar ciertas distancias para acceder a ella. Y pues eso hay que agregarle, por ejemplo, una publicación menciona, me refiero a la publicación El Agua en México, actores, sectores y paradigmas para una transformación social y ecológica de la Fundación Friedrich Ebert Staffing, donde hablan que el 80% de los cuerpos de agua, fíjense ustedes, estamos hablando de prácticamente 8 de cada 10 cuerpos de agua están contaminados con aguas industriales. Yo creo que aquí se han de ver englobado todo, porque si a estas aguas contaminadas por fuentes industriales le agregamos las domésticas y las agrícolas, etc., pues el panorama se complicaría muchísimo más. Pero de todas maneras, sea uno o sea otro, hablar que de 8 de cada 10 fuentes están contaminadas con descargas industriales es terrible. En términos de sequía, volviendo nuevamente, pues solamente menos del 20%, 17% de nuestro país está libre de este mal. Estamos hablando que Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, es decir, prácticamente el sur de México, solo faltaría aquí Chiapas, que aquí ya sabemos que desafortunadamente pues muchas personas son, no muchas, pocas personas son expertas en destruir humedales, en destruir pues toda la naturaleza, pero que estas pocas personas con su gran poder político y económico, pues sí que nos han contaminado muchísimo por acá. Y pues los índices, bueno, ya lo estamos viendo, ya nos sacaron de zonas en donde pues no debería de haber sequía. Recordemos que el sureste de México es abundante en cuestiones hídricas. Esto estoy mencionando cifras de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua, y literalmente del monitor de sequía que tiene esta comisión. También en este organismo hablan que toda la Ciudad de México y el Estado de México, es decir, toda la área conurbada, está con algún grado de sequía, y aún así pues le querían por ahí instalar un aeropuerto internacional, con lo cual me parece ser que, si bien desde el punto de vista económico, a lo mejor hubiera sido muy redituable en términos de creación de empleos y de que llegaran personas aquí al país, en términos ecológicos, creo que el asunto no hubiera estado muy bien que digamos. Y aquí, por ejemplo, se habla de que el sistema Kutamala, para el próximo mes de mayo, si estamos hablando de un mes y una semana más, va a estar apenas al 40% de su capacidad, y pues prácticamente abastece a 13 de las 16 alcaldías que existen allá en la Ciudad de México. Y retomando la nota de la jornada, justamente del día de hoy, citan a la Coordinadora de Agua para Todos, Agua para la Vida, y ellos mencionan a esta Coordinadora, México vive en una de las más grandes crisis en materia hídrica de toda su historia. Mencionan la aprobación en 1992 de la Ley de Aguas Nacionales, trajo como consecuencia la compraventa de agua, la apertura a grandes intereses transnacionales, la sobreexplotación y la contaminación de aguas de la nación. Por eso...